Robert Richardson Sears nació en 1908 en Palo Alto, California. Pasó gran parte de su niñez en Estados Unidos de América, ya que su padre dictaba Cátedra de Educación. Hizo un diplomado en la Universidad de Stanford a los 21 años. Hizo dos especialidades en Psicología, la principal y en lengua inglesa la segunda. Sears considera el desarrollo como una secuencia continua y ordenada de condiciones que originan actos, nuevos motivos para estos y pautas eventuales de conductas. Ante lo mencionado, lo divide en tres fases. Fase 1. Fase de la conducta rudimentaria, necesidades innatas y aprendizaje de la primera infancia. Esto, por primera instancia, va a ser un vínculo con la madre, la cual le ayudará en sus necesidades. En esta fase, el niño es dependiente de su cuidador. Ante lo mencionado, lo divide en tres fases. Fase 1. Fase de la conducta rudimentaria, necesidades innatas y aprendizaje de la primera infancia. Esto, por primera instancia, va a ser un vínculo con la madre, la cual le ayudará en sus necesidades. En esta fase, el niño es dependiente de su cuidador. Fase 2. Sistemas motivacionales secundarios, el aprendizaje centrado en la familia, comprendida entre los dos años y medio del niño o en la edad en la que ingresa a la escuela, es el inicio de la socialización del niño. El niño cobra conciencia de que su felicidad personal depende de su disposición a actuar como se espera a que lo haga. A medida que el niño crece, es necesario suspender algunos aspectos de la atención que se le brindan. El fin último de la socialización con respecto a la dependencia. La dependencia se empieza a adquirir cuando la madre empieza a modificar los hábitos alimenticios y mediante la educación esfintera. En este momento es donde la agresión aparece. La agresión aparece como un resultado de la frustración inherente al proceso de crecimiento. La conducta agresiva es castigada después de haber ocurrido el acto agresivo. El castigo severo introduce una nueva frustración y aumenta la agresión si ofrecerle una válvula de escape. Alrededor del tercer año de vida, la conducta del niño tiende a mejorar. En esta etapa es cuando el niño comienza a identificarse. El niño tiende a adoptar todos los elementos de la conducta adulta que percibe como apropiados para cumplir el rol de persona. Por ejemplo, la imitación. El niño se recompensa a sí mismo por imitar la conducta dependiente sin ser dependiente. Amar a su madre depende emocionalmente de ella. También el niño crea una identificación defensiva, que es un proceso mediador en el cual el niño alinea sus fantasías con las del progenitor del mismo sexo. Cuando el niño se encuentra en condiciones de asistir a la escuela, está preparado para absorber elementos de un mundo que excede el ámbito de su familia. El medio social tiene ahora una participación más importante en la ulterior socialización del niño. Gracias.